En la actualidad, Rusia y Corea del Norte son dos países que generan miedo en la Casa Blanca. Recientemente, el Kremlin emitió una advertencia de gran alcance que ha tenido un impacto significativo en la situación actual. Ante una inminente derrota, el presidente de Ucrania, Zelensky, se encuentra desesperado por conseguir armamento. Sin embargo, las intenciones de Corea del Sur de apoyar militarmente a las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido bloqueadas por Rusia. Esta situación representa un cambio significativo en el equilibrio de poder en la región. Surgió aliado en el Mar Amarillo para Rusia, que nadie se esperaba. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La tensión entre Corea del Sur y Rusia se dispara a niveles alarmantes. Tras la intención de Corea del Sur de enviar armas a Zelensky, el gobierno ruso revela una alianza armamentística con Corea del Norte en respuesta al envío de armas a Ucrania. Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, no se queda callado. Ha aparecido más gente dispuesta a ayudar a nuestros enemigos, exclama. Pero la situación se pone aún más caliente. El presidente surcoreano, John Suk Jeol, declara que su país estaría dispuesto a suministrar armas al régimen de Kiev, dando un giro radical a sus anteriores declaraciones sobre que el apoyo bélico a Ucrania, que estaba completamente descartado. Medvedev, en su canal de Telegram, lanza una pregunta como una poderosa estaca. Me pregunto qué dirán los habitantes de Ucrania cuando vean armas rusas nuevísimas en territorio de su vecino y nuestro socio Corea del Norte, Un Kid Pro-Kuo. El juego sucio de Ucrania ha tenido una respuesta de Rusia y las tensiones alcanzan un punto crítico en esta trama política explosiva. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha lanzado una advertencia al país asiático que si suministran armamento a Ucrania estarían indirectamente involucrándose en la guerra y enfrentando las consecuencias. Peskov ha dejado claro que Rusia no tolerará ninguna intromisión en sus asuntos y que la nación que osa cruzar la línea roja será castigada con mano dura. ¿Está Corea del Sur dispuesta a arriesgarlo todo en un conflicto en el que no tiene nada que ganar? ¿O cederá ante el poderío ruso y renunciará a sus planes de avivar el conflicto en Kiev? La atención se dispara. El portavoz Peskov también ha respondido a las declaraciones de Corea del Sur. Insiste en que la actitud hostil de Seúl en esta situación es una continuación de su postura beligerante hacia Rusia y que la nación asiática debe tener cuidado con las consecuencias de su decisión. Mientras tanto, la oposición surcoreana ha pedido al presidente Yeong que se abstenga de hacer enemigos en esta situación y que considere los intereses nacionales antes de tomar cualquier decisión. ¿Escuchará el gobierno de Corea del Sur la voz de su pueblo o seguirá adelante con su plan de asistencia armamentística a Ucrania? La situación se complica aún más con estas amenazas cruzadas. El presidente surcoreano, en una sorpresiva declaración, ha abierto la puerta que va más allá de lo puramente humanitario, cae bajo los deseos de Washington de mantener la guerra a como dé lugar sin medir las consecuencias. Para Corea del Norte es importante una alianza con Rusia que podría ayudar a aliviar el aislamiento al que ha sido sometido por la Casa Blanca y la OTAN sin duda va a mejorar su posición internacional. Por otro lado, las acciones de Corea del Sur suponen un giro radical en la postura que hasta ahora se había mantenido firme en su decisión de no enviar medios letales a países en guerra. ¿Qué implicaciones tendría esta nueva postura? ¿Se avecina un verdadero conflicto internacional en Asia? La presencia de Corea del Sur ha dejado claro que el posible suministro de armas a Ucrania dependerá de las acciones que tome Rusia, para algunos suena a chantaje uno que Putin no va a permitir. Las tensiones entre Seúl y Moscú están en su máximo. Están en su punto máximo. Por otro lado, Rusia está buscando nuevos socios comerciales debido a las sanciones internacionales que enfrenta. Una alianza podría permitir a Corea del Norte expandir su comercio con Rusia y, a su vez, Rusia podría obtener nuevos mercados y aumentar su influencia económica en Asia. Está claro que Corea del Norte está analizando la presencia de tropas estadounidenses en Corea del Sur y la amenaza de un ataque militar. Rusia, por su parte, ha sido objeto de sanciones y críticas por su política en Ucrania y Siria. Una alianza entre ambas naciones podría aumentar las seguridades de Corea del Norte y Rusia, respectivamente, y disminuir la presión externa sobre ambos países. En cuanto a diplomacia se refiere, Rusia ha estado buscando expandir su influencia en Asia en los últimos años y una alianza con Corea del Norte podría ser una oportunidad para lograr este objetivo. También podría permitir a Rusia tener más influencia en las negociaciones con Corea del Sur y los Estados Unidos sobre el programa nuclear y de misiles de Corea del Norte. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón realizan una serie de ejercicios militares navales conjuntos en el Mar de Japón o Mar del Este, tratando de mostrar músculo militar. Los tres países han puesto en marcha esta estrategia para poner a prueba la coordinación de ambas partes en materia de seguridad después de las estrategias de Pyongyang como el lanzamiento de misiles balísticos. Tanto Corea del Sur, Japón y Estados Unidos llevan desde febrero haciendo ejercicios militares de este tipo en Corea. Aunque fue la semana pasada cuando se acordó realizar una serie de maniobras de manera regular para contrarrestar, según ellos, la amenaza norcoreana y mandar un mensaje de fuerza al mundo. Sin embargo, Estados Unidos no hace nada si no obtiene un beneficio. Si las consecuencias no llevan a un terreno en el que quieren estar y aumentar las tensiones en Asia parece ser el objetivo. Las maniobras militares conjuntas de Corea del Sur, Japón y Estados Unidos podrían desencadenar una respuesta explosiva de Pyongyang, que denuncia los ejercicios como ensayos de invasión. La situación se vuelve cada vez más peligrosa en la península de Corea, con las fuerzas aliadas realizando maniobras militares que son descritas por Corea del Norte como una provocación directa. El mandatario surcoreano, Jong Suk, Joel, visitará la Casa Blanca para reunirse con su homólogo estadounidense, Joe Biden, que según el gobierno estadounidense, reforzará la alianza férrea entre Estados Unidos y Corea del Sur. La tensión en la región del Pacífico y en el mundo está en aumento. Las declaraciones del gobierno estadounidense sobre el viaje del mandatario surcoreano subrayan la creciente alianza entre los dos países en un momento en el que las tensiones en la zona se encuentran en un punto álgido. Sin embargo, todo parece indicar que Corea del Sur ha asumido la sumisión total y lealtad a Washington por encima de los intereses de su pueblo. ¿Qué consecuencia tendrá esta escalada de tensiones? ¿Se desencadenará un conflicto armado en la región del Pacífico? La comunidad internacional está pendiente de los próximos acontecimientos en esta peligrosa situación geopolítica. Rusia está más que decidida a defenderse y lograr el golpe de timón necesario en el orden mundial para un mundo multipolar y libre. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande